¡Gracias! 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 ¡No diriges mi vida! ¡Me gusta cómo me tratas! ¡Qué me refugiona, La sed en ti, Señor, que no ha dado tu palabra, intenta no desvazarte, atienda lo que te manda, tu voluntad y mi sustento, y alimento para el alma, que has hecho irresistible, para servir a ti, y alimento para el alma, que has hecho irresistible, para servir a ti, y alimento para el alma, que has hecho irresistible, para servir a ti, y alimento para el alma, dispuesto sabiendo que duermo, capaz en el alma, las aves de los tíos, de las cuales te alimentan, ¿Cuándo no pasan sus hijos si son las llaves de la tierra? Escucho, señor, los retores que hay en mi casa Dispuesto sabiendo que vuelvo a hacer el mar Las alas de los días de los cuales se alimentan ¿Cuándo no pasan sus hijos? ¿Cuándo no pasan sus hijos? ¿Cuándo no pasan sus hijos? Si somos hijos de él Somos hijos de él Si son las cebras de los cielos se los alimentan ¿Cuándo no pasan los otros? Si son las alas de la tierra Voy a cantar otra vez este coro Ya dejo en mi mano Esto es tu acción Como diriges mi vida Me gusta como me llaman Me rejocijo en la sentia, señor Que me ha dado en tu palabra Ay, madre Intento no defraudarte Haciendo lo que me manda Tu voluntad y mi sustento Y el invito para el alma Y ese chico es sin vida Y por mi vida Y el invito para el alma Es mi vida Y el invito para el alma Yo soy un abogado Y el invito para que cuando él Dispuesto sabiendo que aduelvo Yo puedo ir a lanzar Las aves de los cielos De las cuales sientan ¿Por qué no pasan tus hijos Si son la santa de la tierra? ¿Por qué no pasan tus hijos Si son la santa de la tierra?